Buenos días a todos vamos a hacer una pequeña prueba de sonido por favor me confirman si me están escuchando si por favor me confirman si me están escuchando tienen habilitados en este momento los micrófonos para que puedan confirmar yo escucho buenos días ok buenos días días bueno vamos a comenzar entonces bien mi nombre es ruby quiroz los voy a acompañar en en esta mañana compartiéndoles un poco acerca de las aplicaciones para aprender geografía e historia y hay que tomar en cuenta que podemos hacer uso de dos formas de las aplicaciones una pues ya con la aplicación tal como está para desarrollar algún tipo de actividad entrenamiento o juego y dos para crear o producir material con los estudiantes o para desarrollar proyectos ahora en este momento en siempre siempre les hago la recomendación que lo primero es hacer el alistamiento y que significa el alistamiento significa que que mínimamente pues el docente realizó una pequeña encuesta con estudiantes y padres de familia y verificó unos cuantos aspectos estos aspectos son vitales para poder garantizar que se puedan realizar algún tipo de proyecto o proceso quiere decir entonces que nosotros tendríamos que considerar cuántos dispositivos o qué tipo de tipos de dispositivos tienen los estudiantes que es una pregunta clave preguntar qué dispositivo o dispositivos tiene a su alcance para trabajar dos considerar el tema la conexión entonces preguntarnos la conexión si todos tienen y si es suficiente esto es muy importante porque la mayoría de estas aplicaciones va a funcionar con internet y vamos a darnos cuenta que en este momento que estamos en esta cuarentena por el coronavirus vamos a darnos cuenta que no tenemos estudiantes con con estas situaciones en forma homogéneos sino que tenemos una gran variedad también lo vamos a encontrar que para la virtualidad cada uno puede tener condiciones diferentes y eso puede ser un obstáculo para desarrollar el trabajo además de esto que si un estudiante no cuenta con internet o en su población no hay internet aunque él tenga el dispositivo no todas las veces va a poder trabajar entonces nos toca trabajar con dispositivos que sean sin conexión igual también a considerar el espacio y el espacio que se tiene para trabajar en el caso de estudiantes y docentes y el tiempo requerido para ellos ya que es el aula de clase pero en la casa finalmente la forma de pronto más sencilla de utilizar las aplicaciones sería para entrenamiento y juego porque a través ya de un proyecto vamos a ver un proceso mucho más complejo que sí o sí va a requerir que se cumplan todas las condiciones anteriores mientras que con los juegos es probable que encontremos mayor posibilidad de movilizarnos entonces vamos a dar inicio lo que nos proponemos es reconocer algunas herramientas digitables aplicables al desarrollo de actividad de aprendizaje de la historia y la geografía necesariamente vamos a tener que tener cuando nuestros estudiantes estén al frente de eso celular cámara internet o algo por el estilo que sea un dispositivo inteligente que nos permita conectarnos y hacer las actividades para recordar simplemente características que debe tener una herramienta digital para ser considerada pedagógica y debe tener un objetivo y no ser un simple espacio de entretenimiento pues digamos que juegos hay muchos pero la idea es que esto específicamente apunte algún proceso de conocimiento de habilidad que nosotros tengamos dentro de nuestra programación y que nos ayude a alcanzar las metas de aprendizaje deben apuntar al desarrollo integral del niño niña o estudiante no solo para estimular la mente si a veces hay herramientas digitales muy buenas que son para motivar para manejar atención pero también deben servir para que se manejen procesos integrales deben propiciar el desarrollo de la psicomotricidad gruesa y fina o sea no solamente es trabajar solo la parte de la digitalidad de la digitalidad sino también aspectos que podrían simplemente hacer que nos movilicemos bueno en este caso ninguno de los proyectos que sean para movilizarnos serían convenientes tomando en cuenta que hay una cuarentena pero el ideal si es que no se no se limite solamente a realizar una actividad frente a un computador sino que esa actividad le haga al estudiante moverse a hacer otro tipo de cuestiones. Debe plantear la posibilidad de resolver problemas y debe dar espacio a la creatividad y no solo al seguimiento de instrucciones quiere decir que un objeto virtual de aprendizaje por sí solo no sería considerado herramienta digital pedagógica si no permite la integralidad si no permite que se realicen otros procesos. Vamos entonces al primer punto digamos que si nosotros lo enmarcamos a través de referentes de calidad ustedes seguramente tendrán su propia estructura de cómo manejan quizás con estándar competencia desempeños evidencias de aprendizaje o en esta manera que lo tengo yo simplemente tomando en cuenta lo que en las pruebas saber está allí determinado con respecto a lo que es competencia afirmación y evidencia para ciencias sociales. Entonces esto nos serviría también para de alguna manera acercarnos a lo que a las habilidades que se supone deben los estudiantes tener para enfrentar pruebas saber. Tomo competencia de pensamiento social que es de las primeras competencias que se deben trabajar y también sería la más asequible para trabajar con los estudiantes. La afirmación comprende dimensiones espaciales y temporales de eventos problemáticas y prácticas sociales y las evidencias son tres localiza en el tiempo y en el espacio eventos históricos y prácticas sociales, analiza dimensiones históricas de eventos y problemáticas y relaciona problemáticas o prácticas sociales con características del espacio geográfico. Yo puedo tomar todas las tres evidencias o solamente una y las ideas para realizar proyectos en este caso todos van a ser virtuales porque como les digo no los podemos hacer movilizando a los estudiantes. Mis lugares favoritos, guía de parques naturales, guía hidrográfica, problemáticas de desplazamiento y violencia, mapa del coronavirus en Colombia, podríamos tener muchísimas ideas para proyectos. ¿Dónde vamos a ubicar ese proyecto? En Google Maps. La actividad sería crear mapas enriquecidos. Estos mapas enriquecidos nos permiten ver no solamente el contexto geográfico como tal, sino que también nos van a permitir tener fotografía, imagen, video y un pequeño texto. Entonces, ya les voy a mostrar cómo se hace. La idea no es que lo hagan los profes, la idea es que lo hagan son los estudiantes, que a veces de pronto los profes dicen, pero yo no sé hacer eso, ¿cómo lo voy a hacer? Debe ser muy complejo. No, esta es una plantilla de Google, es una plantilla con marcadores para ubicar y la tarea la tienen que hacer son los estudiantes, no los docentes. Pero igual sí conviene que nosotros conozcamos cómo funciona la opción de mapas de Google. Esta no es Google Tierra, Google Earth, sino mapa. Antes de comenzar con Google Maps, les recuerdo que si la idea es utilizar lo que ya está, lo que ya existe, entonces una cosa es producir, que sería la opción que les estoy dando inicialmente con Google Maps. Y otra, utilizar y aprovechar. Para utilizar y aprovechar, la herramienta que se recomienda siempre es Simbalo y Simbalo es solamente un panel donde podemos ubicar todos los recursos que nosotros encontramos en la web. Así que en este caso, nosotros podríamos ubicar por niveles, por grado, por habilidades, por tipo de actividad, por área, lo que encontremos de recursos. Digamos, todo lo que sea para generar mapas, podríamos colocarlos en la parte de arriba, todo lo que sea para generar actividades o evaluaciones en la parte izquierda. Y así, nosotros lo podemos mover como queramos. Y luego, una opción para publicar siempre. Entonces, una opción para organizar y una opción para publicar. Esta siempre la recomiendo porque es muy sencilla, porque no requiere de muchísimo trabajo. Y es solamente una cartelera digital donde los estudiantes podrán o hacer su propia cartelera o compartir textos, imágenes, videos y pues toda clase de archivos allí en la cartelera que el profesor o la profesora hayan compartido y creado para tal fin. Pero podríamos tener cualquier otra, podríamos estar trabajando con alguna red social como Pinterest, podríamos estar trabajando con Facebook, podríamos estar trabajando con un blog también para compartir allí. Podemos tener muchas opciones, todas son gratuitas, así que nos va a servir muchísimo. Voy a devolver. Miremos a Google Maps. Esto se les va a compartir para que ustedes tengan los enlaces y toda la opción de visualizar. Vamos a esperar que abra. Si ustedes lo pueden hacer. Voy a buscarlo yo acá. ¿Qué necesito para entrar? Bueno, necesito tener una cuenta de Gmail. Ustedes pueden anotar así tal cual como yo hice mapas de Google, sí, My Maps. Y ya con eso él te va a dirigir a donde necesiten. A ver si los acabo de enviar para que los tengan en el chat. Y aquí en este costado yo tengo la opción de crear un mapa. Si ustedes lo están viendo aquí, la primera opción con esta crucecita que está aquí es crear un mapa. Abrir un mapa de alguno que ya yo tenga listo y compartirlos, compartirlos. Así que es supremamente sencillo. Cuando yo le doy a crear un mapa. Aquí lo tengo. Puede ser un mapa de cualquier parte del mundo. Así que si ustedes lo quieren, esta herramienta la quieren utilizar para reforzar algún proceso que estén en este momento trabajando. Digamos que recuerdo que en la unidad uno de noveno grado sería primera guerra mundial o estamos todavía en Europa. Podríamos estar trabajando un mapa histórico o podríamos estar trabajando pues el contraste entre los entre los países que estaban en ese momento y los que quedaron finalmente después de la segunda guerra mundial o después de la caída de la Unión Soviética. O sea, podríamos hacer mapas históricos acá y geopolíticos. Pero sí, solamente me voy a quedar acá en Colombia. Y si yo quiero, de acuerdo a la actividad que estoy planteando inicialmente, es hacer mis recorridos favoritos o hacer uno de mis vacaciones o quiero hacer uno de los lugares más importantes. Si pudieses mostrarle a una persona o ser un guía turístico para alguien, para alguien que viene de fuera, ¿qué sería lo que tú le mostrarías de tu ciudad o de tu población? Así que ese desafío que se le lanza al estudiante para hacer un guía hace que él deba crear primero ese itinerario, ese itinerario que él puede crear perfectamente. Y digamos que él está por acá, por acá por Bogotá y nos puede mostrar todo lo que hay en los alrededores. Él puede hacerle mayor zoom y puede ir mirando más al detalle de cada proceso. O si solamente le decimos que nos digan aspectos claves de cada una de las poblaciones más importantes o de las capitales, también podríamos realizar eso. Así que nosotros simplemente vamos a utilizar aquí la opción de arriba que nos puede marcar rutas, indicaciones, líneas y marcadores. También los profes podrían colocarle los nombres de los lugares a los que hay que ir y ellos encontrarlos y describirlos. Eso también podría ser una opción. Vamos que yo aquí ya voy a hacer como mi primer punto sería llegada. Y le quiero colocar aquí alguna idea o le quiero subir una foto. Pues tiene que ser la foto, la foto real. Pues en este momento yo voy a buscarla en búsqueda de imágenes de Google, pero la idea es que previamente tenga yo imágenes acá. Vamos a decir que es esta. La vamos a seleccionar. Y ahí está. Y acá le puedo poner un texto. Ven a conocer. Listo. Y guardar. Así que, así que mis estudiantes pueden hacer todo un recorrido y podrían estar colocándonos acá imágenes. Si queremos hacerlo desde el punto de vista cultural, podrían estar colocándonos acá imágenes o videos, digamos, de costumbres y tradiciones. Si podemos hacer uno que sea de recorrido gastronómico, uno que sea folclórico. Pues si ustedes se dan cuenta, no requiere de mucho trabajo. Simplemente ubicar los puntos que previamente el docente bien puede haberse los dado o puede el estudiante libremente hacer un mapa con recorridos de estos aspectos. O mejor aún, podrías comenzar haciendo un mapa con recorridos que sean propios personales. Porque para aprender historia y geografía siempre es mucho más importante iniciar por uno mismo, por la localidad, por lo cercano, por la experiencia. Digamos que antes de hacer un álbum para algún proceso histórico o geográfico, mejor es hacer un álbum primero de los recorridos propios. O los mapas de los recorridos propios. Con las imágenes, fotos de cada uno de esos recorridos. Si yo digo, pues la iglesia tal de mi población, poder subir la foto de esa iglesia. En fin, en este momento no la pueden tomar porque lo bonito del proyecto es que yo pudiese tomar la foto y subirla. Pero sí la puedo buscar en internet porque seguramente va a haber alguna toma fotográfica o algún registro audiovisual allí para hacer. Acá me va a decir las coordenadas. Acá le voy a tener la posibilidad de hacerle un cambio de color. Si yo quiero por decir algo, es que todo lo que sea cultural va a estar en amarillo y todo lo que sea político va a estar en tal color. Lo que sea vegetación y todo esto va a estar en verde. La parte hidrográfica va a estar en azul. En fin, así que le puedo cambiar el color. Y acá también tengo incluso unos íconos. Pero yo también puedo subir mi propio ícono. Puedo crear mi propio ícono y subirlo. Aquí el más sencillo es el de marcador, que es el que siempre se utiliza. Pero fíjense aquí cómo hay para deportes, hay para transporte, para crisis. Si estuviesen haciendo el de coronavirus, aquí podrían estar colocando ellos en donde hay hospitales, en donde se han habilitado quizás sitios para atención, sitios para poder tener, digamos, alimentación, sitios que están prohibidos. En fin, aquí tienen todo completamente para poder hacer un mapa de crisis de coronavirus. También de tiempo, cómo está el estado del tiempo, sobre animales, se puede también personalizar. Cuando vamos a sitios, ahí tenemos de todo, restaurantes, si hay señal, si hay transporte acuático, en fin, todo tipo de actividades para realizar. Vamos a colocar, por ejemplo, una que sea cultural, una artística. Aquí tenemos una artística. Entonces, este es mi ícono. Cuando yo paso acá, por el marcador, aquí me aparece ya la imagen, el ícono artístico, el color azul que fue el que coloqué. Aquí la imagen que debería tener. Puedo eliminarlo, puedo editarlo. Acá también puedo tener las indicaciones para llegar hasta allí. Y aquí puedo colocar las indicaciones en caminando o en coche, dependiendo. Aquí digo que tiene que ser caminando o que esto tiene que ser en bicicleta. A pie. Y digo desde el punto A. ¿Cuál sería el punto A? Pues digamos que debería ser Bogotá, ¿no? Así que el punto A debería ser Bogotá. Y la llegada es la llegada 1, la llegada 1, que es la que yo coloqué aquí. Ahí está. Y aquí puedo tener entonces indicaciones. Fíjense ustedes cómo queda ahí ya la ruta. Así que ustedes le pueden dar a ellos unas rutas, las que quieran, para desplazarse de un lugar a otro. Y que en ese desplazamiento virtual en el mapa, ellos le describan qué hay allí. Digamos qué elementos geográficos están allí presentes. Si hay algún río, si hay alguna planicie. O sea, qué tipo de aspectos geográficos van a encontrar allí. Cuáles son las poblaciones, cuáles son las características y aspectos claves de estas poblaciones. Bueno, la economía, la parte histórica, si quieren, incluso cómo fue creada, fundada, o cuál es su origen. En fin, todo esto lo pueden tener allí. Y pueden ir añadiendo destinos acá. Añadir más y más y más destinos. Pueden cambiar, digamos, aquí lo estoy haciendo a B de color azul. O podemos hacer de diferentes colores para realizarlo. Entonces, esto también es como una especie de lienzo en blanco. Y ustedes pueden tener muchísimas ideas para actividades. O simplemente dejarles como actividad a los estudiantes que abran un mapa en Google Maps. Que le coloquen un nombre y que hagan un recorrido en este momento. Incluso si pudieras salir en este momento o viajar, ¿a qué lugar te gustaría ir? Y con eso ellos van a crear su mapa y van a decir, me gustaría estar en Roma. Me gustaría ir a tal parte. O bueno, lo que se les ocurra. Acá la idea es colocar el nombre de lo que nosotros vamos a realizar. Bueno, también puede ser compartido. O sea, también podemos trabajar en forma colaborativa. Así que el mapa que yo tengo lo puedo compartir. Y otra persona también podría trabajar. Podríamos trabajarlo todos aquí. Entonces, yo puedo invitar personas exactamente como cualquier documento compartido. Yo invito aquí a alguien. Vamos a ver. Voy a invitar a Catherine. Y en esta opción le doy. Si solamente se lo estoy compartiendo para que lo mire. O si lo estoy compartiendo para que trabaje también en él. Yo se lo estoy compartiendo para que trabaje en él. Así que ya se lo envío. Se lo envié. Quiere decir que en este momento Catherine debe haberlo recibido. Y puede trabajar con este mapa. ¿Listo? ¿Cómo lo veo? Si yo quiero ir visualizando. Quiero mirar acá. Aquí puedo exportar mi mapa. Aquí puedo imprimirlo si quiero. Y también en la parte de compartir desde acá también lo puedo compartir. Y las opciones. Acá tengo opciones. Para subir también acá a la tabla de datos. Si quiero ir creando muchísimo más. Llegada 1. Llegada 2. Llegada 3. Ahí puedo ir haciéndole diferentes ubicaciones en una tabla. Para que ellos vayan haciendo el recorrido. Así que el recorrido puedo dejárselo listo. O ellos lo pueden ir organizando. Puedo ir asignándole nombre a cada uno de los recorridos que estamos realizando. Voy a añadir otro destino. Monserrat. 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 Fíjense que cuando yo le doy acá a abrir. Ellos van a... El buscador me va a mostrar las diferentes opciones de Monserrat. Listo. Y aquí nuevamente me está colocando. Cómo sería el desplazamiento. Y yo se lo coloco con otro tipo de transporte. Digamos en bicicleta o en carro o algo. Esto me va a cambiar completamente. Así que también puedo hacer ese contraste de cuánto me voy a demorar. En uno o en otro. Bien. Entonces esta es la herramienta de Google Match. Es muy sencilla. Hay que tener cuenta de Gmail. La idea es pasarla a los estudiantes. Y pedirles que hagan una exploración en algún territorio. Y también con alguna finalidad. Que puedan enriquecer el mapa. Puede ser con recorridos. Puede ser con imágenes. Puede ser con textos también. Con video. La idea es que puedan ellos hacer eso. Puede ser un solo mapa compartido. O puede ser que cada uno maneje su propio mapa. Pero entonces Google Match tiene muchísimas posibilidades. Si lo hacen a nivel personal. Es muy ideal. Los lugares que he conocido. Lo que más me ha gustado. Pues allí lo que van a hacer es un álbum muy personal. Un mapa personal. Porque las imágenes tendrán que ser relacionadas con las fotos que se tomaron durante ese viaje. Así que también es un proyecto muy bonito. Pueden hacerlo los niños de primaria. Los chicos de bachillerato sin ningún problema. Vamos al símbolo. El organizador. Simplemente escriben. También en el Google símbolo. Y se los estoy pasando aquí por el chat. Para los que lo quieran abrir ya. O posteriormente. Tomar. Tomar la dirección. Símbolo simplemente es un organizador. Yo abro mi cuenta. Y abro un símbolo. Y con eso. Comienzo a hacer la creación. Y la organización de todos. De todos los recursos que yo voy a tener. ¿Cuáles son los recursos que voy a tener entonces? Voy a tener recursos. Que sean para generar actividades. Para jugar. Para crear líneas de tiempo. Para tener cuadernos digitales. Para crear. Bueno. Toda clase de opciones. Los. Los crucigramas. Por ejemplo. Bueno. En Educaplay tenemos una muy buena opción para eso. Abajo. Abajo. Tienen ustedes una opción de preguntas. Si ustedes tienen preguntas. Las pueden ir anotando en esa opción que tienen. Y las podemos ir resolviendo en el transcurso. Aquí, por ejemplo. Opciones también para. Para hacer capturas de pantalla. Opciones para trabajar. Historias. Opciones para crear. De pronto. Diferentes. Documentos que sean digitales. Todo. Todo esa parte. Pues allí también la. La vamos a encontrar. ¿Qué tendríamos nosotros que. Que realizar. Simplemente. Los bloques. Cuando nosotros. Vamos a abrir la cuenta. Van a estar así en blanco. Y la opción de añadir. Como lo pueden ver aquí. Apenas voy pasando. El cursor. Va abriendo. Así que. Aquí voy a añadir un bloque. Y el bloque que quiero. Es precisamente. El de. El de. El de Google Matt. Y ahí me aparece de esta manera. Si tiene. Esto lo puedo mostrar. Le puedo colocar un color. Para dejarlo de color azul. Y. Ya con este tipo de. De icons. Ya. Incluso. Categoría. Fíjense que aquí. Me acaba de quedar ya. Este es mi bloque. La pantalla de ustedes. Está un poco más lenta. Ahí está. Ahora sí lo pueden ver. Ese es. Mi bloque de. De Google. Entonces aquí. Es supremamente fácil. Simplemente. Para que ustedes tengan. Todos los recursos acá. También lo pueden compartir. Con los estudiantes. Acá. Si se fijan arriba. Tiene toda la opción. De compartir. Así que un bloque. Que ustedes hagan. Completo de recursos. Para jugar. Por ejemplo. Para jugar. Con capitales del mundo. Países del mundo. Con una cantidad de juegos. Para hacer. Rompecabezas. Y cosas así. Muy útil. En este momento. En donde. Los padres de familia. Van a necesitar. Que sus hijos. Estén ocupados. Pero no tienen. A los estudiantes. En el colegio. Los tienen en la casa. Así que estas. Actividades. Les sirven. De entrenamiento. Les sirven. Para distraerse. De una manera. Pues muy agradable. Y van aprendiendo. Y no requiere. Que los profes. Preparen una guía. O hagan algo en especial. Simplemente. Comparta. Su tablero de símbolo. Con sus estudiantes. Por. El medio de comunicación. Que usted desee. O el que usted tenga. Habilitado. Si es el WhatsApp. De grupo. O página web. O correo. O. O Facebook. Lo que usted. 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 Este utilizando. Comparta su símbolo. Con todos los recursos. Que usted le está recomendando. A ese. Al estudiante. Por ejemplo. De primer grado. Al de quinto grado. Al de décimo. Al de once. En fin. Comparta su tablero. Con todos los recursos. Que están allí. Que usted ha pensado. Que usted ha revisado. En la web. Y ha organizado allí. Porque. Usted sabe. Como docente. Cuáles son los que le convienen. A él. En ese momento. Digamos. En el grado. Que está cursando. Para. Ir afianzando. O incluso. Para ir preparando. Conocimientos. Para más adelante. Para temas que vengan más adelante. En fin. Así que aquí. Esta búsqueda. Es muy buena. La pueden hacer directamente. Desde este buscador. Que tienen de Google. Directamente. Pueden buscar. Recursos. Que sean para aprender historia. Y ahí les va a aparecer una cantidad. O quiero recursos. Para hacer líneas de tiempo. Online. Les va a aparecer también. Muchísimos. Hay que hacer una tarea de revisión. Para ir mirando. Cuáles son los más adecuados. Los que sean sencillos. Los que no tengan. Como mucha petición. Simplemente. Con un correo. Ya tú puedas. Trabajar. Entonces. Estos dos. Que les estoy mostrando. También son. Muy. Muy fáciles. Porque. No tienen mucho requisito. Simplemente. Tener la cuenta. Entrar y crearla. Y ya. Con eso. Comienzan ustedes. A trabajar. ¿Tienen alguna pregunta. Hasta el momento? ¿Tienen alguna pregunta? El muro digital de Patle. Pues es un muro también. Que es muy sencillo. Para compartir. O sea. Los que estuvieron en. Los que estuvieron en. Web 2.0 de preescolar. Ya lo pudieron ver. La profesora Carolina Leito. Tiene una pregunta. Sí señora. Con respecto a las dos aplicaciones. Nos das a conocer. ¿Debe estar necesariamente abierto. El correo. Para empezar a trabajar. No. No debe estar necesariamente. Abierto. O sea. Tener el correo. El correo habilitado. Listo. Sí. Pero. Él te permite ingresar. Enseguida. Él te va a pedir. Varias opciones de ingreso. O por redes sociales. O por correo. Y el correo que siempre te va a pedir. Es el de Google. Que es el que está en ambos casos. Es el que está. O esa aplicación. Hace parte de Google. Así que. Si tú tienes ya tu cuenta. Aunque no estés conectado. En ese momento a la cuenta. Él te va a pedir. Y te va a direccionar allá. Entonces no. No necesariamente. Tengas página abierta con tu correo o no. Después que tengas el correo. O que tú tengas un correo en Gmail. Él te permite entrar. Porque de hecho te va a mandar para allá. No te va a dejar entrar. Si no te manda primero allá. O a Facebook. O bueno. A las redes sociales. A las que él esté allí relacionado. Con cualquiera de esas redes. Si tú tienes cuenta. Vas a poder ahí abrirlo. La ventaja. Que si tienes redes sociales. Es que cuando tú haces cualquiera. Ya sea el mapa o el símbolo. Inmediatamente lo compartes a la red. Si tú tienes un grupo cerrado de Facebook. Que es lo recomendable cuando se trabaja con estudiantes. Tú enseguida publicas. Acabo de crear un mapa para ustedes. Por ejemplo. Para el grupo de quinto grado. Y enseguida te lo manda a la red social. Por eso siempre es muy recomendable trabajar con red social. Grupo cerrado. Porque son estudiantes. Que no entre cualquier persona. Solamente los que son los estudiantes de tu grupo. Ah entiendo. Listo. Muchísimas gracias. Bien. Ok. El Padlet. Que les digo que es supremamente sencillo. Simplemente es crearlo. O unirse a uno. A quitar este. Y tengo todas estas opciones para crearlo. Ya la organización va a ser como yo quiera. En rejilla. Tipo canvas. O sea para unir. Puede ser de relaciones. Solo de muro. De mapa. De bloques de comunicación. De timeline. También muy bonito para nosotros. De estantería. Y lo podemos utilizar de muchísimas, muchísimas formas. Ahora para comenzar. Uno puede tomar cualquiera. No. Toma cualquiera. Porque lo importante es comenzar. Y ya después. Lo puedes cambiar. Cuántas veces tú desees. Yo tomé línea de tiempo. Él por defecto me va a dejar una plantilla. Me va a dejar un nombre. En fin. Pero yo. Lo voy a cambiar si lo deseo. Aunque este tapiz está muy bonito. Yo le puedo hacer acá. Los cambios. Desde aquí. Desde aquí. Fíjense que aquí tengo para compartir. Para reutilizar. En compartir. Tengo muchas opciones. Puedo compartirlo a través de clic. A través de un código QR. Puedo insertarlo en mi blog o página web. Si la tengo. Y me va a aparecer así de esta manera. Puedo mandarlo por un email. Puedo compartirlo en Facebook. En Twitter. En Google Classroom. Si no tengo video. Ni audio. Lo puedo tener como imagen. Como PDF también. Si no tengo pues eso. La parte de multimedia. Sin problema lo puedo hacer. Pero aquí primero lo quiero configurar. Entonces aquí. Si estuviera. Si estuviese en historia. Y quiero hacer mi línea de tiempo. Igual la misma recomendación. Antes de trabajar línea de tiempo. Trabajando sucesos históricos. Que generalmente son a largo plazo. Y al muy largo plazo. Lo que hablábamos de que para. Para el ser humano. En términos del aprendizaje. De las ciencias sociales. Lo. Las categorías de tiempo y espacio. Son las más complejas. Es allí donde están los problemas. Para el aprendizaje de las ciencias sociales. Y en este caso. Es más problema. La categoría tiempo que espacio. Porque. Fíjense que los niños. Aunque no sepan hablar todavía. Que están unos niños muy pequeños. Cuando tú le dices. ¿Dónde dejaste los juguetes? El niño es capaz de decirte. Aquí o allá. Y aquí. Pues es. Es a donde ellos lo están señalando. O allá. O sea. No se va a equivocar. En ese manejo del tiempo. A menos que tenga algún problema. Neurológico. O algo por el estilo. Del resto no se va a confundir. Él sabe dónde es. ¿Por qué? Porque él. Porque él. Es. Las personas somos en un espacio. Podemos ser capaces de percibirlo. Digamos que el bebé muy pequeñito. Lo primero que va a percibir. Cuando comienza a hacer reconocimiento. Es su cuerpo. Sus deditos. Sus piecitos. Y todo. Y así comienza ya a percibir luego. Lo que está por fuera de él. Y lo que está por fuera de él. Ya tiene que ver con el entorno. Por eso para ellos es más fácil. Aunque no caminan bien. No hablan. Ellos sí están ubicados. Pero cuando tú le dices a un niño. Incluso un poquito más grande. Que este del ejemplo. Ya sabe hablar. Y tú le dices que le vas a llevar al parque. A comer helado el día domingo. El ya. Hoy. Hoy lunes te está diciendo. Ya es domingo. No. Faltan tantos días. Ya es domingo. Lo mismo cuando le manejas la hora. Hasta que aprenden a manejarla. Pero mientras tanto. Si tú le dices en dos horas. Vamos a jugar. Déjame que voy a trabajar acá. Él en dos horas. Todavía. Su mente. No la maneja. Entonces no manejamos el corto tiempo. Sino después de unos años. Y no manejamos el mediano. Ni mucho menos. El largo tiempo. Ni siquiera los adultos. Para poder manejarlo. Necesitamos referencias. Referencias claves. Que tienen que ver con características. Con imágenes. Con relaciones. O relacionamientos. En fin. Entonces la línea de tiempo. Cuando es personal. Siempre es más conveniente. Abarcarla desde lo personal. Para después ya comenzar a hacer líneas de tiempo. Que sean más orientadas. Y a sucesos. Así que yo hago mi línea de tiempo. Y sería mi historia. Si le propongo esto a los estudiantes. Si quiero le coloco un ícono. Esto todo es adorno. Simplemente vamos a colocarle un corazoncito. O puede ser una de carita. Aquí están todas las opciones de emoticones. Con animalitos. Con personas. Es mi historia. Aquí podría. Tener. Vamos a poner algo así como esto. Pero también puedo agregar mi propio ícono. Acá abajo. Como pueden darse cuenta. Puedo subir mi propio ícono. Esta es la dirección con la que va a quedar el padle. El papel tapiz. Que me parece bonito. Pero igual vamos a. A cambiarlo un poquito. Para ver otras opciones. Miren este. Tan bonito. Si le estuviéramos pidiendo a ellos también. Que a través de este muro. No crearan una línea de tiempo. Sino que. Que crearan una historia. Sería muy bonito. Acá. Uno en forma de tablero. Y puedo subir también mi propia imagen. Puedo subir de pronto. Podría ser una foto. Pues cualquier imagen que a mí me suene. Que sea bonita. Y yo voy a. A quedarme con esta. Con este tapiz. Puedo cambiar colores. Puedo cambiar texturas. Aquí voy a. A tener diferentes. Opciones. Miren este muro tan bonito. Y. Ahí tengo todas las opciones. Entonces. Darle. Estética. A esto. Los colores. Que puedo acá. Hacer el cambio. El tipo de letra. Aquí voy a poner esta. Que es una letra más divertida. Y en la publicación. Puedo tener las siguientes opciones. Atribución. Significa que. Toda la persona. Que quiera. Participar en mi. Cartelera. Va a tener una atribución. Tienen que tener su nombre. Para saber. Porque si no. Le va a aparecer anónimo. Como la idea. Es que el profesor. Les califique. Que si hicieron la actividad. Pues lo mejor. Es que se identifiquen. Comentarios. También se los puedo dejar abiertos. Para que. Los estudiantes. Puedan comentar. Cada uno de los trabajos. O líneas de tiempos. Que realicen los. Los demás compañeros. Como les digo. Esta línea de tiempo. Puede ser. Que yo. Como docente. Armo mi Padlet. Que este es. El que estoy haciendo yo. En este momento. Lo estoy haciendo. Como docente. Para que un grupo de estudiantes. Participen en mi Padlet. O les puedo decir. Que cada uno. Abra su propio Padlet. Y cada uno cree. Una especie. De portafolio. De trabajo. Y de ahí. Vaya subiendo. Todos los trabajos. Y todas las actividades. Que realicemos. Por ejemplo. En cuarentena. Eso también. Podría ser. Un bonito trabajo. Porque finalmente. El. Trabajo de evidencia. Por portafolio. Es algo muy valioso. Reacciones. Puedo tener reacciones. De nota. O sea. Calificación. De estrella. De votar. O sea. Me gusta. No me gusta. Con dedito arriba y abajo. O de corazón. Entonces. Si quisiéramos. Votar. Por alguna. También actividad. O proceso. Que estén. Realizando. O con estrella. Me parece. También. Muy adecuado. Por estrella. Requiere aprobación. Pues. Si usted. Considera. Que es mejor. Controlar. No sea. Que alguien. Le vaya a escribir. Algo. Que no sea deseable. Entonces. Mejor que requiera aprobación. Si no. Lo deja. Libre. Y abierto. Para que todo el mundo. Pueda allí. Participar. Y usted le da. Guardar. Y listo. Ya con esto. Fíjense. Puedo invitar personas. A que participen acá. Así que se los puedo mandar. Directamente aquí. A mis estudiantes. Si ellos. Si ellos. Si yo tengo el correo de ellos. Puedo compartir solamente. Con el link. Y mandárselo por los medios. De los que ya hemos. Hablado. Puedo cambiar el formato. Acá. Este es importante. Porque si ya me. Me cambié de opinión. Y no es línea de tiempo. Entonces. Mejor hago. Un muro. Un canvas. O un mapa. Pero yo voy a dejarlo. En este momento. Así. Aquí. Abajo. Si se dan cuenta. Voy a tener unos. Pequeños símbolos. Y yo voy a poder aquí. Crear. Fíjense. Las opciones que tengo. Puedo subir cualquier tipo. De documento. Y prácticamente. Podríamos decir. Que nos padlen. No hay límite. Puedo. Enlazar cualquier vínculo. Puedo hacer una. Una búsqueda en Google. De diferentes. Procesos. Entonces. Si yo estoy. Es. Es. Compartiendo. Imágenes. Archivos. O documentos. Vuelvo a poner el ejemplo. De coronavirus. Todo lo puedo buscar. Acá directamente. En Google. Sin necesidad. De salirme del Padlet. Puedo subir imágenes. Y las imágenes. También las. Encuentro alojadas. En redes sociales. En mi escritorio. En fin. Tengo. Muchísimas. Opciones. Ahí. Para compartir. Y si me falta. Bueno. Acá tengo. Muchas más. Opciones. Incluso. Para grabar voz. También puedo. Grabar acá. Voz. Y esto es muy importante. Porque los estudiantes. Pueden ir haciendo. El relato. Como estamos hablando. De línea de tiempo. Mi historia. Pueden hacer el relato. De lo que están mostrando allí. Podrían hacer una infografía. Y compartirla desde acá. Voy a compartir un video. Voy a acá. Lo voy a buscar por fuera. Lo puedo buscar también allí. Directamente en el buscador. Que les comentaba. Este. Voy a buscar. Copiar dirección de enlace. Y voy a utilizar enlaces aquí. Simplemente guardar. Y voy a utilizar enlaces aquí. Y ahí quedó ya mi video. Si lo pueden ver. Este. Aquí está mi video. Le puedo. Puedo escribir el título. Digamos que si hacemos también una actividad. Donde el estudiante debe. Debe ser. Realizar algún trabajo de reportería. O un resumen. O trabajar ideas claves. O algo. Pero que sea grabándose. El mismo con su celular. O si el profesor quiere. O si el profesor quiere. Pues los hitos más importantes. Que hayan ocurrido en nuestra vida. ¿Quién determina eso? Pues nosotros mismos. Lo que sea más impactante para nosotros. Para bien o para mal. Esa será. Eso serán nuestros hitos de línea de tiempo. Así que podemos. Hacerles un pequeño videoclip de introducción. Decirles todas las pautas. Desearles suerte. Y darles el tiempo en que deben realizar este pequeño proyecto. Y así. Podrán comenzar a. A trabajar. Diferentes. Diferentes actividades. O simplemente tener un portafolio. Como les digo. Y allí subir todo lo que ellos realicen. Subirlo allí. Tomarle foto. Hacerle diferente proceso. Miren que aquí yo puedo calificar. Si ustedes entran. En este momento. A este Padlet. Ustedes van a poder. Realizar. Cualquier proceso. Solamente con darle clic. Van a poder hacerlo. Solo con darle clic. Van a poder entrar. Que se los estoy compartiendo acá. Sí. Ahí está. Cualquiera que. En este momento. Haga la prueba. Abre el Padlet. Y solamente con darle clic. Va a poder hacer. Fíjense. Cómo va en esta columnita. Bien bonita. Va a ir en esta línea. Cada evento. Cada suceso. Puede ser cada foto. Con una descripción. Y la parte de la escritura. También puede ser muy, muy amplia. O sea. Tampoco hay límite. Para escribir. Acá pueden tener. Miren. Esto se despliega completamente. Para que ustedes puedan realizar. Acá la. Cualquier información. Si lo cambio. Si yo lo cambio. Oh, miren. Perfecto. Aquí un anónimo. Ya entró. Vamos a calificarlo. Fíjense. Cómo se maneja esto de la calificación aquí. Puedo hacerle comentario. Vamos a hacerle un comentario aquí. Y yo le puedo decir muy bien. Muy bien. Y ahí. Si se dan cuenta. Ya tiene. Ya aquí va a aparecer. El primer comentario. Aquí. Ya aparece el comentario. Gracias. Perfecto. Así que. Fíjense cómo es. De. De sencillo trabajar. En esta. En esta herramienta. Gracias a ustedes. Si ustedes quieren. Acá lo pueden. Le pueden modificar colores. Le pueden hacer unas pequeñas. Sí. La pueden editar. Transferir. Copiar la publicación. Hacerla en grande. Porque ahí la vamos a ver pequeñita. Pero si tú. Quieres ver. En grande. Lo que está aquí. Tú lo puedes. Aquí ampliar. Y se te va a mostrar bien grande. Como este es un video. Pues ya me lo va a permitir. Ver. De mejor manera. Fíjense. Aquí está. Cómo crear una línea de tiempo. Con. Visme. Que también es una. Una. Una herramienta. Pues sencilla. Para crear líneas de tiempo. Bien. Si lo quiero cambiar. Ahí. No. Yo ya no quiero. Una línea de tiempo. Yo lo que quiero es. Que será. Un mapa. Un mapa. Ahí está mi mapa. Mire qué bonito para. Para geografía. Para trabajarlo. Hacer un zoom más pequeño. Y también con él. Puedo comenzar a hacer mis ubicaciones. Es exactamente el mismo sistema. Que estábamos trabajando. Con el Google Maps. Así que. Acá. En un solo proceso. Lo puedo realizar. El de estantería. Muy bonito también. Fíjense que. En un solo proceso. Y yo puedo colocarle nombre a cada columna. Puede ser incluso una columna por cada estudiante. Si tengo 40. O una columna por cada trabajo. Digamos que mi primer trabajo es. Línea de tiempo. Línea de tiempo. Ese es mi primer trabajo. El segundo trabajo que voy a colocar va a ser recorrido geográfico. La tercera va a ser. Será. Video. Video conclusión. Y así. Le puedo también abrir. Muchísimas columnas. Y a partir de aquí. Comenzamos a. Realizar. Sube aquí tu línea de tiempo. Sube aquí tu línea. Y eso. Significa que. Cada persona puede ir. Dándole clic. Y se va a ir desplegando. Abajo. Cada espacio. Para cada persona. Para cada estudiante. O. Simplemente. Para tener organizado acá. Esto puede ser como una biblioteca. Yo puedo tenerles aquí. Toda una serie de lecturas. Videos. O sea. Todo lo que ellos necesitan. Para trabajar. A ver qué sería. Historia de Colombia. No sé. Todo lo que necesitan. Lo puedo tener. Entonces. En la columna 1. Voy a. Colocarles. Todo lo que sea. O en. Posición geastronómica. En la segunda. Vamos a colocarle. Todo lo que sea. Historia y poblamiento. La tercera. Va a ser. Toda la. Organización política. Y así. Economía. Etcétera. O sea. Esto lo puedo tener. Yo organizado. Como documentos para ellos. O. Puede que ellos. Sean los que. Organicen este estante. De esta manera. Con información. Pues en este caso. Creo que es supremamente importante. Que los muchachos trabajen. Así que. Sería mejor que fuesen ellos. Los que organizaran. La biblioteca. También puedo tener libros. Los libros. Que. Que más llaman la atención. Bien. Aquí tengo. Fíjense. Tengo. Otra organización. Y desde aquí. Tengo que tener. Vamos a conectarlo. Fíjense. De esta manera. Como para hacer. Mapas conceptuales. Lluvia de ideas. En fin. Hay que. Hay que meterse. Jugar con él. Cacharrearlo. Como dicen allí. Para verle. Toda la utilidad. A esto. Así como. Se pueden dar cuenta. Es muy sencillo. Es muy fácil. Es interactivo. En fin. Tenemos. Unos profes. Haciendo unas preguntas. Sí. Sí. Ya. Ya pueden participar. Profesora Lucelena García. y la profesora Melissa de la Hoz. Sí. Ok. Bueno. Entonces continuamos. Miramos acá. Pues ya casi para terminar. Otras ideas. Los webkets, por ejemplo. También son una buena idea. Los webkets. Nos permite tener. Varias. Varios tipos de. De preguntas. Y actividades. Toda una guía. Para que los estudiantes. Trabajen. Pero. Esto es digitalizado. Pues prácticamente. Una guía de trabajo. Cualquiera. Que uno. Utilice. Con los estudiantes. Las opciones. De crear. Por ejemplo. Periódicos. Revistas digitales. O visitar. Museos. Crear bitácoras. Álbum de viaje. De mi espacio preferido. Álbum de poblaciones. Todas. Estas. Herramientas. Que les estoy compartiendo. Aquí. Solo van a requerir. Tener el correo. Entrar. Con ese. Usuario. Del correo. Y. Ya. Por ejemplo. La revista. Calameo. Uisú. Es muy sencilla. De trabajar. Después. Que los estudiantes. Hayan creado. Sus documentos. Digamos. Trabajo. Sobre. Geografía. Tal. Sobre. Organización. Política. De Colombia. En fin. Después. Que lo hayan hecho. Simplemente. Subirlo. Y ahí. Se le va a dar edición. Y van a poder compartirlo. De manera digitalizada. En el caso. Del periódico. Pues este periódico. Es muy bueno. Aquí. Podemos hacer. Seguimiento de noticias. Redactar la propia noticia. Subirle. O sea. Manejar. Fuentes. Eso. Pero. Utilizar un poquito. El recurso. Los que trabajaron. Con prensa de escuela. Hace muchos años. Saben que es un recurso. Muy bonito. Pero en este caso. No vamos a hacer. El recorte de periódico. Y a seguir la noticia. Sino que. Lo hacemos a través. Perlí. Entonces. Esta herramienta. También se las voy a dejar allí. La de crear. Códigos. Quere. Muy sencillo. Porque los códigos. Quere. Pues también nos permiten. A nosotros. Ir. Hasta. Diferentes. Opciones. Resumidas. De información. El código. Quere. Simplemente. Nos va a permitir eso. Tener información. Resumida. En. Unos símbolos. Los estudiantes. Tendrán que descargar. Un lector de código. Quere. Cualquiera. El que deseen. El gratuito. Para poder ver la información. O podrán ellos. Construir. Sus propios. Propios códigos. Quere. Acá. Que tenemos. Entonces. Con el web. Que es. Fácil de crear. Hay muchísimos. Códigos. Muchísimos. Aquí se los voy a pasar. Y. Igual. Se genera un usuario para ustedes. Este sí es para que ustedes lo realicen. Aquí nuevamente vuelvo con la historia. Y con la historia de mi vida. Entonces. La misión es. Si deciden aceptarla. Ir tras las huellas de lo que ocurrió el día que nacieron. Tengo una serie de preguntas. Él. Viene ya así configurado. Exactamente así. ¿Qué me permite hacer? Cambiarle de color. Ponerle un nombre. Y rellenarle todos estos espacios que ustedes ven arriba. Todos los espacios que están arriba. Pregunta. Recurso. La gran pregunta. Evaluación. Ya eso viene así configurado. Entonces. Busca en la web. Cinco acontecimientos ocurridos en la fecha de tu nacimiento a nivel nacional. Como quiero saber qué ocurrió cuando yo nací. Luego busca en la web también. Cinco acontecimientos. Pero a nivel internacional. Encuentra cinco personajes con las que compartas tu cumpleaños. Que sea actor, escritor, deportista, cantante, político, líder. Mencionas. Serias o novelas que estaban en el año que tú naciste. Bueno. Se lo puedes preguntar a tu mamá. Cuando yo nací. Qué novelas eran las que tú te veías. Describe la moda que se usaba en el año de tu nacimiento. Cinco libros populares. En fin. Preguntas. Hay muchísimas allí. Los recursos. Hay que prepararles previamente. Previamente unos links. Para que ellos puedan ir informándose también. Puedan tener la orientación. Pues no dejarlos así. A libre albedrío. Listo. La pregunta. Responde de acuerdo a lo consultado en la web. Qué acontecimientos, hechos o situaciones ocurrieron en el mundo. El día en que naciste. Allí ellos pueden responder. Y la evaluación. Tiene que ver con los criterios que se van a utilizar. Entonces webcast. Creador. También es muy, muy, muy sencillo. Cuando lo terminas de hacer. Ya te permite tener este sistema así. Digitalizado. Todo el proceso digitalizado. Y simplemente. Se lo compartes a tus estudiantes. Y ya tienen la guía de trabajo para realizar. Es muy popular el webcast. Y el código query. Simplemente el código que. Buscador que tú quieras. Puede ser este. Estable de Monkeys. Puede ser ese. O el de UNITAD también. Quizás es este. Lo mismo para todos. Hay que iniciar sesión. Hay unos que permiten subir videos. Permiten subir textos. Una información súper amplia. Entonces necesitamos los que nos dejen subir video o imagen. Porque ya con esa. Con ese video o imagen. Nosotros vamos a poder. Relacionar allí. Información. Por ejemplo. De una ciudad. De una población. Si queremos hacer un museo. O trabajar por lo menos la parte de patrimonio. Entonces podemos tener. Toda la información allí. En un código query. Me equivoqué. Contraseña. 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 Bien, para las creaciones también es muy sencilla. El nombre de usuario, contraseña, correo electrónico o suscríbete por cualquiera de las opciones de redes sociales, que también puede ser una buena opción. Y ya con eso, si se hace la suscripción desde allí, como les digo, directamente lo que hagan, enseguida lo comparten en redes sociales. Acabo de crear una, entonces se fijan de que yo tengo una de Gmail, acabo de crear una en Facebook y está muy sencilla. Bien, tengo diferentes opciones acá. Yo no quiero crear encuestas, yo lo que quiero es trabajar con los códigos queries. Me metí mal, me metí en encuestas, no en la de códigos query. Bien. 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 Bueno, este es muy popular. Este código para generación. Este es el que nos va a permitir, si ustedes se dan cuenta, copiar una URL, una tarjeta, un texto, correo, un audio o música, un PDF, una galería de imágenes. O sea, todo esto nos va a permitir acá compartirlo a través de esta galería. Bien. Cuando ustedes tienen el código query, simplemente el estudiante tiene que hacer la lectura del código y ya con eso tiene la información. Y les va a dar las opciones de tener un marco, un color, lo pueden descargar en imagen y ya con eso lo pueden compartir. Es decir, el registro también es supremamente sencillo acá, se inicia la sesión supremamente sencillo. Estos son los estáticos, o sea, que son documentos solamente y si quiero dinámico, significa que voy a poder tener allí una página web, un video de YouTube o cualquier otro video que yo quiera subir. En fin, entonces este también es supremamente sencillo y fácil de trabajar. La idea es que los estudiantes creen códigos query con información básica de lugares, si es de patrimonio, podría ser de monumentos. En fin, eso que nos va a servir para crear una especie de museo virtual y el museo simplemente van a ser las tarjeticas de código query para poder ver tu museo. Tienes que descargar la aplicación de lectura de escaneo y con eso ir mirando cada una de las imágenes con la información básica que el estudiante subió sobre ese patrimonio o ese monumento. De paso, ellos al momento de organizar el código tienen que buscar información, tienen que resumirla, aprenden sobre patrimonio y van a crear un museo virtual muy bonito a través de los códigos query. Profes, el tiempo se nos ha agotado, podemos dejar un breve espacio para preguntas, si ustedes tienen algún aporte en este momento ya ustedes están habilitados para hablar, si lo desean. Vale. ¿Tienen aportes? ¿Tienen alguna pregunta? Pues, en mi parecer, me pareció súper chévere. ¿Tienen aportes? Evitando contacto con otros, así no se está. ¿Sí puedo hablar? Sí, claro que sí. La licor es la ciudad, más la venta. Tengo mucha olla de fondo. Sí, está siempre el móvil. Listo, ahora sí puedes hablar. Gracias. Pues, sí me pareció muy chévere, muy interesante las aplicaciones que nos muestras. No sé si sea posible, ahí estaba mirando que la sesión se está grabando, no sé si sea posible que nos la pueda compartir, pues, para nosotros tener en cuenta o para recordar cada uno de los pasos que se nos dieron a conocer. Claro que sí, esto, todo se está grabando y nosotros lo vamos a estar enviando. Ya en el día de hoy comenzamos a enviar los de la semana pasada y pues de mañana o pasado. Ya este video va a estar listo para enviarse junto con, digamos, los links y algunos documentos relacionados con la actividad de hoy. Igual si ustedes desean para sus instituciones de pronto tener una formación que sea ya, pues, solo para pequeño grupo, donde se puedan hacer prácticas y todo eso, también pueden solicitar una programación de formación para ustedes como docentes de las instituciones que están trabajando con nosotros. Ya, y uno, ¿dónde puede solicitar esa capacitación? Pueden solicitarla en formación.col arroba grupo guion sm punto com. Ya eso se las estoy colocando acá en el chat para que tomen la dirección del correo. Ahí está, con esta o a esta la pueden también pedir. Y con eso, de acuerdo a lo que soliciten o al área que ustedes necesiten, allí una persona va a estar acompañándolos. Vale, muchísimas gracias. Bueno, si tienen alguna otra participación. Ya los teléfonos, los micrófonos están habilitados. Ok, bueno, entonces vamos a dar por finalizado este webinar. Les agradecemos mucho por habernos acompañado en esta mañana y esperamos que hayas sido de provecho. Que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. 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 Gracias.